La ambientalista Greta Thunberg sostuvo una pequeña reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de su llegada al país del norte y se celebró la segunda jornada de huelga mundial por el clima. En el Museo de Hospitalarios del Hotel Dieu, la activista sueca señaló que las acciones del gobierno canadiense en materia ambiental aún no son adecuadas. Mi mensaje a todos los políticos es el mismo. Él tiene responsabilidad, no está haciendo suficiente. Este es un gran problema, es un sistema que está mal y el mensaje es el mismo, escuchar a la ciencia y actuar, Greta Thunberg, ambientalista. Luego de pronunciar esas palabras, la adolescente de 16 años encabezó la marcha que salió del monumento a Sir George Etienne Cartier, en Mount Royal Park. Ante la convocatoria mundial que ha tenido el movimiento de Bernice por el futuro impulsado por la sueca, el primer ministro canadiense ha ubicado el medio ambiente como un tema fundamental y elogiado el activismo de Thunberg. Aunque la joven llegó sin un discurso preparado a Canadá, luego de su participación con líderes por el cambio climático, destacó su emoción por estar en este país con niños, jóvenes y también adultos que se han unido al movimiento. Nos divertiremos mucho hoy caminando juntos otra vez. Gente de todo el mundo por una causa que es empoderante, es emocionante verlos a todos, son muy apasionados, hay gente de todas las edades. Es un buen día, apuntó. A través de redes sociales, Greta afirmó que el cambio está en camino al compartir una imagen de la marcha en Montreal que congregó a miles de personas.